de la ciudad de San Francisco de Campeche. Sede de la décima octava Asamblea General Ordinaria Educativa y Cultural de México, AC. Preside en esta Asamblea el Gobernador Constitucional del Estado, el licenciado Fernando Ortega Verdez. Me permite iniciar el uso de la palabra con una cita. Es no sólo noble y santo, sino útil, en el sentido superior de la palabra, el oficio de los que se empeñan en levantar los corazones hacia lo bello y los espíritus hacia un ideal. Y recordando un trapochado eterno por Justo Sierra Méndez, resalto la labor de todos quienes estamos recolvidos esta mañana. Hoy, sin duda, estamos viviendo un momento de cambio importante. Seguimos a la espera de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Estas nos deberán permitir tener una gran servidumbre sobre el rumbo a tomar de cada uno de los medios de comunicación. A la fecha, las propuestas no han recogido los elementos delineados en el artículo décimo transitorio que establece el camino para la transformación de los medios públicos. Hemos entregado nuestra posición consensuada para los asociados desde diciembre a las distintas instancias y todavía no vemos que existe esa voluntad para que queden plasmados aspectos importantes que nos permitan alcanzar nuestra autonomía de gestión. Por supuesto, la independencia editorial, ni tampoco existen opciones reales que nos permitan tener un financiamiento para nuestra operación. Y muchas veces privilegiamos ámbitos de inversión o de gasto público sin pensar en la trascendencia que tiene el fortalecer financieramente nuestros sistemas estatales de radio y de televisión. Y creo que por esa razón es que ustedes todos los días encuentran retos y desafíos fortidados. Creo que sin duda alguna, este día y cada vez que se encuentran en sus asambleas periódicas seguramente intercambian experiencias y tienen la oportunidad de valorar y de evaluar los esfuerzos que muchos de ustedes están haciendo para avanzar, consolidarse y representar lo que son una de las opciones más valiosas de comunicación que nuestro país y nuestras entidades generativas tienen.